Ya, ok, continuemos. Me gusta, como les decía, compartir mi conocimiento y también desarrollar a las personas, ¿no? El desarrollar a las personas es algo que yo aprendí mucho en Viajes a la Vela porque veíamos cómo los líderes se encargaban de poder formar a las personas, ¿no? Para ellos, a mí me marcó algo clarísimo porque cuando yo estaba en una empresa, la persona que se iba, le decían, no, no te vayas, trataban de retenerlas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba aquí, recuerdo que la que era mi jefa me dijo, si es que tienes una buena oportunidad, no puedo ser tan egoísta y decirte que te quedes, sino ve, brilla, vuela, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito porque es un tema de desprendimiento, es un tema que te habla mucho de la persona y de la cultura de la empresa donde para ellos lo más importante es el desarrollo de una persona, ¿no? El salir a otro puesto, el poder crecer, es una satisfacción, ¿no? Bueno, también me gusta el trabajo en equipo, me encanta trabajar con las personas, generar lazos de amistad, de trabajo, que te ayuden también a poder realizar tus objetivos. Y me gusta divertirme trabajando definitivamente. Creo que si es que uno no se divierte cuando trabaja, entonces algo está pasando allí, ¿no? O sea, para que tú puedas llevar bienestar social, porque nosotras llevamos bienestar social en la empresa, debemos estar bien nosotros. Entonces, es importante que estemos bien nosotros para poder transmitir eso a las personas. No sé si es que a ustedes a veces les pasa que cuando van a un lugar de atención, encuentran a una persona amargada, una persona que no les atiende bien, entonces allí uno dice, uy, esta persona no está en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos siempre buscar divertirnos con nuestro trabajo. No significa que vamos a estar ahí con nuestra chela y todo, no, sino que nosotros transmitamos eso a nuestros clientes internos. Bueno, yo les quiero contar un poco ya, después de haberles comentado esto, me voy a apagar mi cámara. Para poder ya comenzar a contar sobre lo que es bienestar social en la organización. Bueno, en el rubro de ingeniería y construcción, este, tenemos, tenemos dos realidades, ¿sí? Y las empresas de construcción, si bien tienen una sede principal, sus operaciones muchas veces están en provincias. ¿Dónde es que trabajamos? Trabajamos en los proyectos mineros, trabajamos en las grandes industrias y podemos llegar a tener un proyecto de hasta más de mil personas. Entonces, cada vez, cada vez que se genera un proyecto de más de mil personas o de más de cien personas, siempre colocamos a una trabajadora social para que vele por el bienestar del trabajador. Entonces, la estructura actual de cómo se maneja esto, nosotros tenemos un bienestar social corporativo que depende de la sugerencia de recursos humanos o de la gestión humana de la empresa. El bienestar social corporativo está conformado por la coordinadora de bienestar, una asistente de bienestar, y a su vez, en el proyecto está un gerente del proyecto que supervisa las labores de la trabajadora social en la obra. La trabajadora social o gestor social. El gerente del proyecto es el jefe directo de la trabajadora social en obra, pero la trabajadora social reporta directamente a bienestar social corporativo. ¿Por qué? Porque de esta manera trabajamos de una forma integrada y apuntamos a un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo por el cual trabajamos? Bueno, aquí, colegas, yo quiero comentarles, mucho se habla del rol del trabajador social, ¿no? Yo pienso que el rol del trabajador social siempre, que es la esencia del trabajo social, es el mismo. O sea, vamos a ser gestores sociales, gestores del cambio, vamos a dar el soporte, contención, pero todos vamos a llegar a un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo del bienestar social en la organización? O llámese calidad de vida, o llámese, no sé, como querramos llamarlo, equilibrio. El objetivo final es contribuir al bienestar integral de nuestros trabajadores mediante la ejecución de programas de prevención, de salud, educativo promocional y recreacional. ¿Cómo lo hacemos? A través de ejes de acción y gestiones de soporte que aportan al bienestar del trabajador y que impacta a sus familias y a la empresa. Qué importante es esto, qué importante es tener claro que el objetivo del bienestar social va a impactar al trabajador, pero también trasciende, trasciende a las familias y a la empresa. Ahora, ¿a través de qué? A través de nuestro rol. ¿Y cuál es nuestro esquema de trabajo? Nuestro esquema de trabajo, bueno, nosotros tenemos, trabajamos con cinco líneas de acción. La primera línea de acción va dirigido al tema educativo, porque como trabajadoras sociales transmitimos conocimiento. Entonces, en esta línea, y esta línea va engranada con todos los ejes a la vez. Ninguno es más importante que el otro. Todos se retroalimentan. La línea de educación es estar siempre informados. La línea de salud, que la llamamos te cuidamos. La línea de recreación, que son las actividades de integración que realizamos, que impactan en la familia y en la empresa. La gestión de la iniciativa y de soporte que le damos a nuestros casos. Y la responsabilidad social. Estos cinco ejes se trabajan en bienestar social de la empresa. ¿Y qué es lo que nos va a regir? El foco en el cliente interno. Qué importante es de que nuestras actividades se hagan pensando en nuestro cliente interno. Muchas veces nos desviamos de eso. Y lo he visto muchas veces. Y también en algún momento me ha pasado. Donde más nos preocupamos por el cumplimiento y nos olvidamos de nuestro cliente interno. Y no debemos de perderlo de vista. Porque todo esto, todo esto va a un bienestar integral. Todo este esquema de trabajo que tenemos tiene un objetivo. Y el objetivo es lograr el bienestar integral. ¿Y qué dijimos que era el objetivo del bienestar? Era que iba a impactar en la persona, en su familia y en la empresa. O sea, vamos a lograr un equilibrio. Y también en la comunidad, dependiendo de la empresa. Porque siempre va a haber un impacto en la comunidad. ¿Cuáles son nuestras funciones como bienestar social? Bueno, las funciones que nosotros realizamos son transversales con las áreas de gestión humana. Definitivamente, como bienestar social, solos no vamos a poder lograr un bienestar integral. Tenemos que trabajar con las demás áreas de gestión humana o recursos humanos, como quieran llamarlo. Y tenemos una legislación que nos respalda. La ley 30.112 del ejercicio de trabajado social. Y para los proyectos que se encuentran en Minas, se rige bajo el decreto supremo 024.2016. Entonces, tenemos en realidad aquí identificado nuestro rol como trabajadoras sociales, que se ejecuta a través de nuestras funciones que tenemos. A ver, ¿y cuáles son esas funciones? Diseñar y ejecutar el plan de bienestar social anual respondiendo a las necesidades de la empresa. ¿Y quiénes son las empresas? Son los trabajadores, obviamente. Los trabajadores, empresas y sus familias. Gestionar indicadores del área y presentar reportes a la gerencia. Eso lo tenemos que hacer sí o sí, porque finalmente estamos trabajando dentro de una empresa y tenemos que mapear todo lo que nosotros hacemos. Elaborar y analizar la información de los reportes de descansos médicos y subsidios. Todas tenemos acceso a temas muy importantes, como es el tema del descanso médico y a los diagnósticos. Pero, ¿qué hacemos con esa información? Ustedes se han preguntado. Muchas lo dejan ahí. Ah, ya tengo 100 días de descanso médico por tal diagnóstico. Tengo 200 días de descanso médico por tal diagnóstico. Pero, ¿qué hacemos con esa información, colegas? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos haciendo gestión? Eso lo vamos a ver más adelante. Elaborar y analizar la información de reportes de descansos médicos. Proponer las mejoras en los procesos de bienestar social. Supervisar la ejecución del plan de bienestar social de los proyectos. Coordinar y atender los casos sociales y hacer seguimiento. Gestionar y asesorar ante el Seguro Social o compañía de seguros, EPS, SCTR, Vida Ley, lo referente a las coberturas y derechos de prestaciones económicas. Asegurar la calidad de vida, la calidad de los servicios, de alimentos y de vitalidad en los campamentos de los proyectos. Proponer y ejecutar actividades de responsabilidad social. Estas son las funciones que las tenemos que cumplir sí o sí. Son las funciones que responden a la norma y son las funciones que responden a las exigencias de la empresa. Pero, ¿quieren que les diga algo? No nos quedemos en estas funciones, colegas. Nuestras funciones, nuestro rol va más allá. Va más allá de esto. No nos limitemos a cumplir las funciones, sino a darle el valor agregado de nuestras funciones. Eso es lo que tenemos que identificar. Eso es nuestro reto. Porque como una vez alguien me dijo, trámites lo puede hacer cualquier persona. Una actividad lo puede hacer cualquier persona. ¿Cuál es la labor de la trabajadora social? Allí viene una reflexión que todas tenemos que hacer porque el trabajador social tiene esa sensibilidad social para poder trascender con sus funciones. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar como trabajadores sociales dentro de lo que es bienestar social? Y ojo, yo les invito también, si es que ustedes tienen otras acciones, a que las hagan. Nada está, nada es, aquí no hay verdades absolutas. Todo va cambiando y tenemos, y nosotros podemos cuestionar las actividades que realizamos. Entonces, esto es desde mi experiencia en todo ese tiempo que trabajaba en empresas y que es lo que yo he ido recabando y que sí he ido viendo que ha logrado tener un impacto en la empresa. Bueno, las funciones se traducen en las siguientes acciones. Primero, debemos desarrollar un diagnóstico social permanente. Permanente. A ver, ¿por qué yo siempre digo eso? Porque cuando hemos estado en la universidad y todas se correrán las amanecidas, las tareas, que para que tú hagas un diagnóstico, tu marco teórico, tus preguntas, tu encuesta, y de alguna manera yo creo que muchas se nos quedó que ese proceso de diagnóstico social era un proceso complejo, un proceso denso, y muchas veces decimos, ay, vamos a hacer un diagnóstico por tres meses, cuatro meses, y ya recién voy a tener mi diagnóstico. Pues yo creo que el diagnóstico social debe ser constante. Un ejemplo claro de eso es que quienes hicieron un diagnóstico en el mes de enero, ahora los resultados son diferentes. La realidad cambió, la realidad ya no es la misma. Por tanto, el diagnóstico tiene que ser constante. ¿Y cómo lo hacemos constante? O sea, lo voy a hacer una encuesta cada dos meses, cada tres meses. No, no tienes que hacer eso. Si bien hay datos, hay información que tú la vas a tener que sí te puede servir para larga data, pero hay información que tú la puedes ir sacando del día a día. Puedes ir sacándola, conversando con las personas. Entonces, yo les quiero compartir esto que siempre hemos hecho y nos ha funcionado muy bien. Primero, tenemos que entrevistar a los clientes internos. Aquí debemos de saber, ¿quién es mi cliente interno? Si es que yo les pregunto a ustedes, si es que yo estuviese ahorita en una sala, todas me van a decir, a ver, en una empresa mi cliente interno es, ¿quién? El trabajador. Él es mi cliente interno. Yo tengo que defender sus derechos. Yo tengo que hacer todo por mi trabajador. Nadie discute que el cliente interno sea el trabajador. Sí lo es. Pero tu otro cliente interno, y a quien tú también tienes que mirar, ¿saben a quién es? Es a tu jefe. Él también es tu cliente interno. Tu jefe te va a transmitir la estrategia de la empresa. Entonces, tú vas a tener tus acciones, las que vas a desarrollar, son las acciones que impactan al trabajador, pero con información que sacaste de tu jefe directo para que tú puedas proponer algo que apunte a la estrategia de la empresa. Y así nuestra acción no sea un mero activismo, sino que aporte a la estrategia de la empresa. ¿Y cómo es eso, Aloha? ¿Cómo yo voy a aportar a la estrategia de la empresa? Pues bueno, eso varias veces lo hemos hecho, y de repente ni siquiera nos hemos dado cuenta. Cada vez que uno va a conversar con la gerencia, porque como trabajadoras sociales nosotros podemos conversar con la gerencia, con nuestros jefes, y eso es lo rico de nuestra carrera, que no solamente trabajamos con una sola población, sino trabajamos con diferentes poblaciones. Podemos nosotros coordinar con la gerencia, la subgerencia, podemos coordinar con los trabajadores, con el obrero, me puedo ir a la comunidad, y eso es lo bonito de nuestra carrera. Nuestros clientes internos, no podemos perder el foco de quiénes son nuestros clientes internos. Cuando tenemos una entrevista con nuestro jefe, hay que preguntarle, ¿Qué esperas de bienestar social? ¿Qué expectativas tienes tú de bienestar social? Entonces, en algunas empresas te van a decir, ¿Sabes qué? Yo espero, o sea, si es que quiero este año, dentro de la estrategia de la empresa, nos hemos propuesto reducir la rotación. Ah, ya, perfecto. ¿Qué voy a sacar de allí? Que mis acciones tienen que ir dirigidas a clima laboral, a retención del talento. Entonces, yo, como bienestar social, estoy aportando a la estrategia de la empresa. Otro ejemplo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en Graña y Montero, trabajaba mucho el tema de retención del talento. El gerente general me dijo a Loa, yo, acá en la empresa, necesitamos a los mejores ingenieros consultores. Yo no puedo darme el lujo de que esta persona se vaya de la empresa porque esta persona tiene valor. Entonces, yo tengo que retener a las personas. ¿Ok? Trabajamos un plan de retención del talento, junto con las demás áreas, obviamente, ¿no? En otra empresa me dijeron, ¿Sabes qué, Loa? Acá tenemos demasiados subsidios y uno de los objetivos es de que la empresa recupere tanto por ciento del subsidio. ¿Ok? ¿Qué aporta a la estrategia de la empresa? En otra empresa me dijeron, ¿Sabes qué? Ahorita la gerencia quiere ver el tema del reconocimiento al trabajador porque queremos que se desarrollen y todo. ¿Ok? Trabajamos el tema de reconocimiento. Las acciones que desarrolla Bienestar Social tienen que aportar y a su vez van a impactar en el bienestar del trabajador. ¿Por qué? Obviamente, si es que tú haces un plan de retención del talento, obviamente las personas van a estar bien porque van a tener beneficio, ¿verdad? Entonces, el mensaje que yo quiero darles, colegas, es que identifiquemos quiénes son nuestros clientes internos y también que las actividades que realizamos no se queden en el aire, que no sea un activismo. Sí, está muy bien en celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, todos los días que querramos, pero debemos, esa actividad que nosotros vamos a desarrollar debe ser estratégica, que aporte. ¿Qué más debemos hacer dentro del diagnóstico social permanente? Encuestas, pero no encuestas engorrosas, sino encuestas prácticas que te den las respuestas que tú necesitas. He visto encuestas cuando muchas veces hemos compartido entre colegas encuestas de 30 preguntas, de 20 preguntas. Díganme, ¿ustedes responderían una encuesta tan larga en pleno trabajo? Yo creo que debemos de trabajar. Ahora estamos en un contexto donde las cosas son más ágiles, las cosas son más dinámicas. No podemos enfrancarnos en herramientas que sean tan densas. Debemos de ver, debemos de tener bien identificado cuál es nuestro objetivo, qué queremos, qué información queremos rescatar para obtener esa información. Pero no nos hagamos tantas cosas con encuestas tan densas de tantas preguntas donde finalmente nos van a dar un resultado derrado. Luego también debemos hacer sondeos. Y los sondeos nos permiten tener cercanía a las personas. ¿Qué quiere decir? Conversar con las personas en los comedores, preguntar, señor, ¿cómo está usted? ¿Y qué le parece la comida? ¿Y esto? ¿Y por aquí? ¿Y por allá? La cercanía que nosotros vamos a tener con el trabajador les va a dar una información más fidedigna que una encuesta. Y eso ténganlo por seguro. En la conversación uno muchas veces saca más información que una encuesta. También debemos pedir un feedback constante, chicas. El tener un feedback no es malo. Por el contrario, el feedback es un proceso de aprendizaje. Nadie tiene una verdad absoluta. O sea, todos, ¿y cómo es que vamos aprendiendo con el ensayo y error? Muchas veces hay una actividad que sí resulta, hay otra actividad que no resulta. Y entonces debemos de nosotros allí pedir feedback constante con las jefaturas, con las personas, con los líderes que tenemos identificados. Entonces, debemos ir pidiendo un feedback. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué es lo que no te pareció? Otro punto importante es conocer la cultura de la empresa, los valores, la política, la estructura organizacional, entre otros. A ver, yo pienso, y no sé si es que de repente se ve equivocada, pero uno debe estar donde, en el lugar que se adapte más a ti, ¿no? O sea, donde tú puedas calzar. En alguna oportunidad trabajé en un lugar y de verdad que no me gustó, no me gustó. Yo después de trabajar tantos años en una compañía grande, aprendí muchísimo, tuve también trabajos que no me pareció, las relaciones que se daban, los valores, yo no los compartía, pero sí me sirvió muchísimo para saber dónde yo no quiero trabajar. Entonces, es importante que el lugar donde ustedes estén chicas, compatibilice con sus valores, con su forma de ser, para que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo. Entonces, cuando vamos a hacer un diagnóstico, debemos conocer la cultura de la empresa. Debemos ver esta empresa solamente me ven como una mera tramitadora, no esperan más de mí, eso es lo que yo quiero, o sea, uno tiene que ver cuáles son los valores, la cultura de la empresa. Otro punto es, y también muy importante, y creo que todas siempre nos fijamos al momento de hacer el diagnóstico social, son las variables sociodemográficas, ¿no? Bueno, la edad, el grado de instrucción, el sexo, de las personas, obviamente, si es que hay un, tenemos una población donde el 90% son varones, vamos a saber qué actividades son las que van a funcionar, ¿no? Pero si es que tenemos una, por ejemplo, en una población donde el 90% son mujeres, hacer un campeonato de fulbito, de repente, puede ser que no funcione, y funcione en otras cosas, ¿no? No sé, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué otro punto más debemos de tomar en cuenta? El tipo generacional de población. ¿Qué importante es esto? Yo estuve en una empresa donde la generación era X. La generación X es una generación mucho más reservada, más cauta, no asume muchos riesgos, busca en la estabilidad, ¿no? Entonces, era una población que se podía retener. Pero luego trabajé en otra empresa donde la población era millennial. ¿Cómo es la población millennial? La población millennial es más activa, valora más sus tiempos libres, quiere crecer rápidamente, no le gusta sentirse atado. Entonces, nosotras como trabajadoras sociales debemos en su conjunto esos seis pasos, esos seis recomendaciones que les estoy dando, debemos de evaluar. O sea, una vez que levantemos este diagnóstico, esta información de nuestro diagnóstico, nosotros vamos a poder plantear una propuesta de acción a nuestra empresa, a la empresa donde nosotros trabajamos. y debemos de tener ese sustento. ¿Sabes qué? Yo propongo este plan de acción ¿por qué? Porque uno, responde a la estrategia de la empresa, dos, es lo que la gente está esperando, tres, lo he hecho en base a los feedback que he tenido, cuatro, está en el marco de la cultura de la empresa y cinco, responde a las características de la población que tenemos. Díganme, con una propuesta si ustedes creen que la gerencia les va a decir no, no me presentes esto, esto es, esto no es una inversión, sino esto es, esto es un gasto. No, es mucho como nosotros presentamos nuestras propuestas, pero para poder presentar nuestras propuestas debemos de tener este, debemos de tener este sustento, este sustento estratégico que muchas veces y yo también me incluyo, muchas veces nos cuesta, nos cuesta ir donde nuestro gerente y decirle oye, esto sí funciona por esto, por esto y por lo otro, pero debemos de poco a poco posicionarnos dentro de la empresa y que vean nuestra acción como un tema estratégico, no como un gasto, no como que bienestar social, ah, ya bueno, tú necesitas préstamo, ya, anda donde la asistenta social, pasa esto, ya, anda donde la asistenta social, no, nuestro rol tiene que ser más protagónico dentro de una empresa, entonces yo creo que con con el sustento de que nuestra nuestra labor es profesional y nos está, y estamos presentando una información en base a un diagnóstico este, sólido, yo creo que que si este, la gerencia te ve y te dice sí, tienes razón y obviamente nosotros nos la tenemos que creer, tenemos que creernos la, la propuesta que damos, pero muchas veces he visto y si me ha tocado en algún momento este, conversar con colegas que me dicen oye, no, quieren que solamente haga esto, me bajaron el presupuesto, sí, todas, todas dependemos de un presupuesto, nadie lo discute, pero déjenme decirles que las mejores actividades, las actividades de mayor impacto no, no implican un gran presupuesto y más adelante se los voy a contar. Bueno, otra acción que realizamos es la elaboración de programas educativos, de salud y recreativos. Bueno, nosotros hemos, hemos, este, implementado dentro de, de la línea educativa, ¿no? Tenemos el objetivo de mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del colaborador mediante charlas y campañas en temas de interés personal. Aquí trabajamos mucho con nuestros aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados? La compañía de seguros, nuestro broker y las clínicas. Este, y las AFPs y todas las, todas las instituciones que brindan información. ¿Qué importante es empoderar a la gente con información? ¿Qué importante es enseñar? Yo les cuento una experiencia. Yo, este, cuando estaba en Gran y Montero me enviaron a Iquitos, una ciudad muy linda con gente muy cálida, muy bonito. Era mi primera experiencia como profesional y cuando yo llegué, no les miento, yo recibía diez llamadas para sacar citas, citas con el médico. Me llamaban las esposas y me decían, señorita, este, por favor, sácale una cita a mi esposo para tal, tal, este, especialidad. Me llamaba otra señora, señorita, este, mi esposo va a venir a tal fecha, por favor, sacar una cita. Entonces, yo dije, wow, todo el día me la voy a pasar sacando citas, ¿no? Entonces, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que había sucedido que antes que yo llegase había una persona que muy amablemente había estado viendo el área de bienestar social y, bueno, de hecho, no era trabajadora social y ella lo que hizo fue, este, ayudar a la gente, ¿no? Y de alguna forma la gente se, las personas se habían acostumbrado a que le saquen la cita, a que le lleven esto, a que le lleven lo otro. Entonces, dije, a ver, ¿cómo abordamos este tema? ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un programa de capacitación sobre seguros, utilización del seguro de salud. Convoqué a las esposas a una charla, las esposas felices, porque en Iquitos es un lugar pequeño, entonces dijimos, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer una charla para las esposas. Tuve, recuerdo, como 70 esposas en un local y a mí me sorprendió muchísimo la gran acogida que se dio con la concurrencia de ellas. Y les enseñamos cómo sacar las citas, cómo hacer acreditaciones hasta canje de descansos médicos. Las esposas se volvieron en nuestras aliadas estratégicas y las empoderamos y les decíamos, señora, el día que no esté la trabajadora social aquí, usted va a poder, o sea, usted tiene, usted tiene que encargarse de esto, ¿no? O sea, vas a tener el conocimiento para poder también reclamar tus derechos para que recibas una atención en el seguro. Porque lo que pensaban ellas era, si es que la asistenta social no lo pedía, nadie le iba a hacer caso. ¿Por qué? Si es que es su derecho. Entonces, en estas charlas que teníamos, porque hicimos como cuatro charlas, las señoras aprendieron a hacer todos los trámites. De las diez llamadas que tenía, yo de verdad que me sentí muy contenta cuando ya no me llamaban para pedirme citas. Ya no me llamaban para pedirme cosas, este, tráigame esto, tráigame lo otro, sino que me sentía yo muy contenta cuando me las encontraba muchas veces en el seguro y ellas solitas habían estado haciendo sus chequeos, ellas solitas gestionaban y ellas de alguna, o sea, se habían empoderado de la información y si es que alguien no les atendía, les decían, oiga señor, mi esposo aporta a la empresa, bueno, que no es así, los trabajadores no aportan, sino la empresa es quien aporta la salud. por tanto, ellas exigían ser atendidas, ¿no? Entonces, qué importante es aquí el estar informados, el dar información a nuestra población objetiva. Otro, otro programa que trabajamos es el programa Te Cuidamos. El programa Te Cuidamos se trata de concientizar al trabajador del cuidado de su salud, comentando una cultura de prevención. Aquí trabajamos también con nuestros aliados, ¿no? Las clínicas, las compañías de seguros para hacer los chequeos preventivos. Qué importante es hacer un chequeo preventivo, que los trabajadores entiendan que un chequeo preventivo les puede ayudar a diagnosticar oportunamente una enfermedad compleja. Allí trabajamos arduamente para concientizar a las personas que deben asistir a un chequeo preventivo, ya sea oncológico, ya sea el chequeo preventivo general. Felizmente que hemos tenido buenos resultados, han participado, hemos tenido, o sea, ahorita las facilidades te las dan, te las brindan, te brindan muchas facilidades para que las personas puedan tener su chequeo preventivo. El otro programa es el programa de recreación, en este programa de recreación lo que nosotros queremos es propiciar e incentivar la integración entre los trabajadores y familia, fomentando el buen uso del tiempo libre a través de actividades recreativas y de integración. Bueno, aquí está además, todas las trabajadoras sociales realizamos estas actividades de integración que de hecho se convierte muchas veces en un proceso en un proceso un poco cansado para nosotros pero de mucha insatisfacción. Sin embargo, yo aquí quiero invitarlas a cuestionarnos si es que las actividades que nosotros estamos realizando son realmente actividades de alto impacto son actividades que cumplen varios objetivos o no son actividades que cumplen varios objetivos, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que yo llamo una actividad de alto impacto? Yo llamo una actividad de alto impacto a las actividades que pueden cumplir varios objetivos a la vez. La integración, trabajo en equipo, hay una alta satisfacción y bajo costo. O sea, yo pienso que el hacer actividades aisladas no te va a generar un impacto porque finalmente sucede la actividad y ya, ahí queda, ¿no? Entonces, yo les quiero yo les quiero a ustedes compartir unas actividades de alto impacto que tuvimos. Una actividad fue el protagonista, esto fue en Viaje Falabella, aquí participaron todos y esta actividad se trató de que todos los equipos competían entre sí promocionando a un representante, ¿no? Que ese representante era el protagonista de toda la empresa. Aquí los equipos participaron, en realidad vimos un gran espíritu de integración, de trabajo en equipo, de organizarse porque su candidato gane, hacían, inclusive hicieron mítines para que puedan ganar y de verdad que me dio tanta satisfacción porque al momento de que nosotros dimos los resultados, nadie quedó molesto, todos quedaron felices con los resultados porque inclusive hicimos una elección y todos participaron, o sea, todos sintieron de que los ganadores eran realmente quienes merecían ganar. entonces, recuerdo que esta actividad nos costó, a ver, participaron 150 personas y nos costó 200 soles. Entonces, dividamos y más o menos 0.5, 0.20 céntimos por persona. Entonces, imagínense el impacto de esta actividad porque a la empresa hay que hablarle así, hay que hablarle en números. Esta actividad por persona te cuesta tanto. Entonces, tenemos nosotros que empezar como bienestar social a darle esa mirada de cuánto te impacta a ti como empresa el hacer una actividad así. Miren, esta empresa, la primera foto que dice el protagonista, toda la gente estaba feliz con los resultados y nos costó 200 soles. Al lado derecho, al lado derecho hicimos los bomberitos GMI, esta es una actividad que trascendió a la familia. En este tiempo, yo recuerdo que la persona que, el señor que está allí es el de cabecita blanca, era el gerente general. Yo recuerdo que él mucho decía, yo quiero retener a mi talento. Para mí es importante que mis trabajadores estén bien. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer actividades para la familia, pero tú tienes que estar involucrado. Y mírenlo, él allí con los niños, allí involucrado. La actividad que realizamos, esta fue una actividad para niños, él estaba allí, recibió a los niños, recibió a la familia y la familia muy contenta. También hicimos una actividad de bomberitos GMI. Esta actividad no nos costó nada, no nos costó nada. Los bomberos, ellos con mucha apertura dijeron, sí, nosotros queremos que los niños vengan, queremos enseñarles, los trasladamos, sí, gastamos en la movilidad, pero, ¿qué es lo que se logró? Se logró que los niños aprendan cómo actuar frente a una emergencia y los papás estaban allí presentes y la empresa también, o sea, la empresa también gana con estas actividades porque tiene esa personal que se va a sentir bien. ¿Y qué sucede cuando una persona está bien en su trabajo? Va a tener un mejor desempeño. Otra actividad de alto impacto que tuvimos fue el concurso de disfraces interequipos también en Viaje Falabella. Fue muy divertido, de verdad, todos participaron, había mucha competitividad, las personas tenían que representar, ¿no? En equipo y de verdad que fue muy, muy bonito, se sintió y también tampoco costó mucho, ¿no? Solamente el tema del premio. Y otra actividad que sí me causó mucha satisfacción el poder ejecutarla es el concurso de decoración y elaboración de nacimientos navideños con material reciclado. Cuando yo estaba, esto lo he hecho en tres empresas y cada vez que yo he presentado esta actividad para realizarla ante la gerencia, siempre me han dicho que no al comienzo. Y yo terca les decía que sí. ¿Por qué? Porque ellos me decían, oye, pero, ¿cómo van a ser? ¿Qué van a ser esas cositas de muñequitos y eso? Entonces yo les dije, ¿no conoces acaso a tu población? ¿Tu población? O sea, son ingenieros, arquitectos, han hecho maquetas. ¿Cómo no les va a gustar hacer eso? Entonces, empezamos, lo hicimos y no saben lo que logramos. Ven a esa persona allí, está haciendo sus casitas y se logró un trabajo en equipo fenomenal. Y de verdad que hasta el mismo gerente general en todos los lugares donde lo han ejecutado se han quedado sorprendidos de las cosas que pueden hacer las personas. ¿Y por qué es una actividad de alto impacto? Porque logramos la integración, los equipos coordinan, se ponen de acuerdo cómo es que van a hacer esta actividad, cómo va a ser el diseño, hay trabajo en equipo, se dividen las funciones, luego se reúnen un día para armar el nacimiento y el costo no es mucho. ¿Por qué? Porque es material reciclado y después de esto hay una alta satisfacción. Cuando nosotros damos los resultados, yo lo que he visto es que nunca nadie pierde, todos ganan. Entonces, yo creo que tenemos que irnos con, como bienestar social, que nuestra misión es desarrollar actividades de alto impacto. Esto no significa que vamos a dejar de hacer las otras actividades y de hecho las tenemos que realizar, pero las actividades de alto impacto son importantes. Bueno, otras actividades que realizamos, de hecho, porque hay que celebrarlas y también forman parte del clima, de la integración, es como el día del padre, el día de la madre, el día de la amistad, el día de la mujer, el día de la primavera, etcétera, etcétera. Yo creo que si queremos saber qué actividades podemos hacer, eso lo podemos encontrar en internet, hay un montón. Los campeonatos, las asesorías nutricionales, campañas de vacunación, campañas dermatológicas, ¿no? O sea, podemos hacer muchas actividades, pero si es que algo yo quiero que se lleven hoy día, colegas, es que quiero que reflexionen sobre las propuestas de actividades que nosotros estamos realizando. ¿Qué actividades estamos realizando y si es que estas tienen el impacto en la estrategia del negocio y si es que son actividades que están cumpliendo varios objetivos a la vez? Entonces, creo que eso es importante ¿para qué? Para que cuando nos sentemos con nuestra gerencia tengamos la solidez de decir, ¿sabes qué? Esto sí te va a funcionar. Bueno, otra actividad que realizamos como bienestar social es elaborar el plan de beneficios para los trabajadores de la empresa. Bueno, siempre debemos de velar porque nuestros trabajadores se sientan diferenciados, ¿no? Siempre hay este tema de orgullo, si es que yo trabajo para una empresa, a ver, este, mira, yo por ser trabajador de aquí, yo tengo derecho a eso, ¿no? Entonces, el tema de los beneficios siempre te genera orgullo en tus trabajadores. Nosotros lo elaboramos, ¿no? Para eso hay que seguir estos tips, ¿no? Primero, identificar a las instituciones aliadas, ¿con qué instituciones podemos nosotros aliarnos para poder llevar beneficios a nuestros trabajadores? Con municipalidades, centros de salud, clínicas, proveedores, establecimientos, Cine Planet, Cone Park, bueno, ahí creo que hay una gran variedad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Debemos de cuidar que el beneficio que nos vayan a ofrecer sea diferenciado, que realmente, por ser mi trabajador, tú vas a poder tener este beneficio, ¿sabes qué? Tú eres trabajador de la empresa y tienes este beneficio, ¿ok? Allí sí, pero si es que he visto casos y me ha tocado trabajar también en algún momento con una de las chicas del equipo, me dijo, mira, tengo esto, tengo lo otro, ya, qué bien, hay que traerlo. Y a la hora de la hora viene un trabajador y me dice, oye, acá dice que me dan a 20 soles, pero si que yo lo compro en el otro lado me sale 10 soles. Entonces, no, en realidad allí nos quedamos pero como que lados, ¿no? Entonces, siempre hay que asegurar que el beneficio sea diferenciado y también asegurar que cumplan los criterios como seguridad, la posición en el mercado, la calidad. Recuerden que si es que vamos nosotros a hacer un convenio con alguna empresa, esa empresa debe de asegurar la calidad de servicio para nuestros trabajadores. No podemos nosotros hacer un convenio con cualquier empresa. Debemos de garantizar que nuestros trabajadores van a adquirir un producto de calidad y van a adquirir un buen servicio. Entonces, bienestar social debe de encargarse de ser el primer filtro. Debe ser el primer filtro de todo lo que vayamos a traer a la empresa. Entonces, con esto también la gerencia va a mirar aquí y te va a decir, no, ¿sabes qué? Si es que bienestar social lo está haciendo, yo confío en lo que hace bienestar social. Entonces, eso es muy, muy importante, colegas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y no podemos, o sea, hemos hablado de todas las actividades que realizamos, de lo importante que es nuestra labor en la estrategia de la empresa, pero todo tiene que ser medido. Todo tiene que ser medido, todo tiene que ser reportado. en mi caso, cuando he reportado indicadores, hemos podido identificar dos tipos de indicadores. Yo les llamo los indicadores de impacto, que son los indicadores que van a reportarse a la gerencia general. ¿Por qué? Porque van a, es lo que la gerencia te pide que reportes para su, para ver su cumplimiento en cuanto a la estrategia del negocio. Los indicadores que son de impacto es el porcentaje de recupero de subsidios y el porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar social. también hay otros indicadores que utilizan en otras empresas como es el porcentaje de rotación, el clima laboral, pero son indicadores que honestamente son más grandes y que no solamente dependen de bienestar social. El hecho de que la rotación sea alta no solamente depende de bienestar social, sino depende de varias aristas y de todas las áreas. Por eso, si es que hablamos en lo que respecta a indicadores del área de bienestar social, vamos a tocar dos indicadores, que es el porcentaje de recupero de subsidios y el porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar social. El porcentaje de recupero de subsidios, nosotros lo calculamos la cantidad de subsidios presentados versus los recuperadores. O al revés, al revés, los recuperados versus los presentados. Y en cuanto al cumplimiento del plan de bienestar social, nosotros allí vemos las actividades realizadas, número de actividades realizadas versus el número de actividades proyectadas. Y también tenemos indicadores descriptivos que nos permiten, estos indicadores nos permiten controlar internamente, de manera interna, las gestiones que realizamos, ¿no? O sea, el manejo interno de las áreas. Todas, en mi caso, las trabajadoras sociales de obra reportan las gestiones realizadas, reportan las visitas, las visitas domiciliarias, las visitas hospitalarias, las horas de capacitación, si es que se da alguna charla, se reportan las horas que se han dado, la inspección, número de inspecciones de campamentos, comedores, el número de días de descansos médicos por área. Aquí, en nuestro control de descansos médicos, chicas, tenemos una información importantísima. O sea, ustedes pueden hacer un montón de gestión con el tema de descansos médicos, porque ahí te va a salir qué tipo de enfermedades hay y eso te va a dar el pie para saber qué campañas vas a realizar tú. Bueno, también tenemos el porcentaje de satisfacción de las actividades, después de cada actividad se tiene que lanzar una encuesta, de repente una muestra de cómo te pareció esta actividad, ¿no? Del 1 al 5, qué te pareció, buena, bonita, fea y alguna recomendación. Tenemos siempre que manejar indicadores. Si es que no manejamos indicadores es como si ustedes no estuviesen haciendo nada. Siempre apuntemos a registrar todas las actividades que realizan. Bueno, y otras acciones que realizamos son la atención de los casos sociales y velar por el cumplimiento de los beneficios. Como trabajadores sociales nosotros debemos dar siempre tenemos nuestro rol orientador, ¿no? Y cómo lo traducimos esto en nuestra función, atendiendo nuestros casos sociales. ¿Qué tipo de casos sociales nosotros tenemos? Tenemos los casos de salud, por ejemplo, en el rubro construcción tenemos muchos, bueno, felizmente yo no he tenido ya muchos accidentes laborales, pero sí tenemos evacuados, ¿no? por un caso de salud, por un caso de accidente laboral, entonces nosotros tenemos que darles el soporte, ¿no? Y ahí qué importante es la labor de la trabajadora social, colegas, porque la trabajadora social se encarga, nosotros nos encargamos del traslado del trabajador, coordinar con los seguros respectivos, si es que tenemos, digamos, un trabajador que está ahorita en Toromocho y tiene un accidente de trabajo, pues el trabajador tiene que venir, ¿a dónde? Lo coordinamos con el médico ocupacional, ¿qué seguro le va a cubrir? Bienestar social se encarga de saber cuál es el seguro que va a aplicar, ¿dónde va a venir? Tenemos que trabajar ahí de la mano con la compañía de seguros, ¿qué necesita ese señor cuando viene aquí a Lima? Entonces, toda esa gestión de lo que es el traslado de evacuados por accidentes, por enfermedades, lo ve la trabajadora social de obra en coordinación aquí con Lima, ¿no? Vemos dónde es que se le va a trasladar al trabajador y aquí lo que prima es la salud. Lo que prima y qué importante, como les decía a ustedes, es trabajar en una empresa que vaya acorde a sus valores, una empresa que realmente valore a su trabajador y que se preocupe por él, porque uno no puede hacer bienestar social en una empresa donde no hay seguros, en una empresa donde no pagan las pólizas a sus trabajadores, yo no podría trabajar allí. Entonces, por eso es importante que nosotros como bienestar social siempre velemos por los beneficios del trabajador, pero también le demos la mirada estratégica. Por ejemplo, en un caso de salud, yo les pongo un ejemplo clarísimo, una vez tuvimos un trabajador, bueno, no una vez, sino varias, que es un trabajador que se accidentó en Junín, lo tuvimos que traer acá a Lima y el señor acá en Lima no tenía ningún familiar. Entonces, como trabajadoras sociales, ¿cuál es nuestra función allí? Hacer el informe social, hacer el levantamiento de la información familiar, social, vivienda, económica y presentar una propuesta a la gerencia y decirle, ¿sabes qué? Este señor no tiene acá familia, mi propuesta es traer a un familiar acá para que el señor tenga una contención emocional. Entonces, y el gerente te va a decir, ¿y yo por qué lo tengo que traer acá? ¿Cómo que por qué? Número uno, este es un caso de salud y es un caso contingencial. Si es que el señor, o sea, no podemos dejar abandonado y aparte de eso, que el señor se ha accidentado en el trabajo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con esta persona. Entonces, de acuerdo a los valores de la empresa te dirán, sí, está bien, sí, aquí prima la salud de la persona. Entonces, yo tengo, no sé, la fortuna de trabajar en una empresa que sí se preocupa por las personas, por sus trabajadores y yo puedo tener la seguridad de que cuando hablo con un trabajador que está accidentado, yo le digo, señor, usted tranquilo, no se preocupe, que va a tener su rehabilitación total porque está siendo coberturado por su seguro. Entonces, yo me siento bien porque el señor está recibiendo el beneficio que le corresponde. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con la empresa, con los valores, como les decía, que la empresa sea una empresa con buenos valores y que quiera también a sus trabajadores. También vemos casos de familia, cuando la esposa está mal, algún hijo tiene alguna enfermedad, allí entramos nuestro rol orientador, orientador y de contención, o sea, orientamos el seguro, mira, te puede cubrir de esta manera, hablamos con las compañías de seguro o de repente en salud los orientamos, dónde es que tenga que ir, qué beneficios puede recibir. También tenemos casos críticos, ¿no? Bueno, felizmente que no hemos tenido tantos casos críticos, pero sí, sí hay, ¿no? Una vez tuve un trabajador que estuvo en Cusco y que le dio un aneurisma y que se quedó en Cusco, ¿no? Porque no podía viajar, lo tuvieron que operar en Cusco. Entonces, lo que hicimos fue enviar a un familiar a Cusco para que lo apoye, o sea, para que sea su contención, también teníamos a la trabajadora social ahí en Cusco, ¿no? Y les pagamos el pasaje, les pagamos la alimentación y también porque la atención estaba siendo cubierta por los seguros, pero lo que respecta a la contención emocional es muy importante. imagínense que una persona, yo me ponía en el lugar de ese trabajador, ¿no? Se había ido a obra, le dio el aneurisma y estuvo dos meses hospitalizado. ¿Se imaginan estar dos meses hospitalizado solos en un lugar donde no conocen a nadie? Entonces, era, en realidad, lo mínimo que podíamos hacer era trasladar a un familiar. Trasladamos a un familiar y felizmente lo apoyó en todo ese proceso, ¿no? de recuperación y asumimos todos los gastos, pero siempre con el sustento. Entonces, qué importante, colegas, es la labor de la trabajadora social. Qué importante es de que nosotros hagamos ver eso que de repente las empresas no pueden ver, pero que nosotros sí lo tenemos que hacer ver a través de nuestra función, a través de nuestro rol. ¿Sabes qué? Pasa esto, esta es la situación sociofamiliar, ¿no? Esta persona no vive aquí. O sea, nosotros tenemos que encargarnos de llevar eso a las gerencias, ¿no? Bueno, cuando me refiero a gerencias, es a nuestros jefes, a la empresa, ¿no? Que quizás no ven ese lado, pero nosotros sí. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Luego, también hemos visto casos de fallecidos. Sí, me ha tocado, de verdad, ver casos de siniestros y de verdad que ha sido muy, muy difícil, pero también tenemos que cumplir nuestro rol, ¿no? Nuestro rol de contención, de orientación. Bueno, hace no mucho hemos tenido un caso de un fallecido, lamentablemente, de un tema natural. Y bueno, entonces, dijeron, ¿quién va a ir a hablar con la familia, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más tiene que ir a ver colegas? En una empresa donde suceden estas cosas, ¿quién más? La trabajadora social. Yo dije, no, yo tengo que ir. Fui con él, con el encargado de relaciones laborales y bueno, tuve la difícil, la difícil labor, creo yo, el difícil trabajo de dar la noticia a la esposa en ese momento tan difícil, tan difícil, ¿no? Y creo que es algo que siempre lo voy a recordar, pero también tengo la satisfacción que ayudamos a la señora, ¿no? O sea, la señora pudo cobrar todos sus beneficios, pudo recibir todos los beneficios que por ley le corresponden y la acompañamos en ese proceso. No podemos nosotros abandonar a una persona que ha perdido a un pariente y en este caso a su esposo no lo podemos abandonar en esa situación. Entonces, nosotros como tenemos que ahí ejercer nuestro rol, ¿no? De orientación, de contención ante esta situación tan difícil. Entonces, pero creo, yo aquí también quiero aclarar algo que no solamente se trata, ya acompaña, da una contención y apóyala, no, también es ver cuáles son sus beneficios para que esta persona se proyecte más adelante a hacer algo y pueda salir adelante. Entonces, este rol que tenemos como trabajadoras sociales es, sí, te apoyo, pero tú de aquí más adelante también tienes que ver qué cosa tú haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las viudas, nosotros siempre le apoyamos en el proceso del cobro de los beneficios que por ley le corresponde y las orientamos y le decimos ya, el apoyo es hasta este punto y ya de aquí usted tiene que seguir, ¿no? Sola, tienes que ir viendo. Si es que necesitas una orientación, estamos aquí para ayudarte, para orientarte, este, pero ya tienes que ir viendo qué más, qué más puedes ir haciendo, ¿no? Bueno, en realidad yo pienso que en el rubro de ingeniería y construcción, la labor que realiza la trabajadora social en este punto de atención de los casos sociales es, en realidad, tiene mucho peso, tiene mucho peso porque somos quienes manejamos todo el tema de los seguros, manejamos todo el tema de beneficios y de verdad que luego es muy gratificante les digo, colegas, ver cómo las personas este, luego de ese proceso tan difícil que puedan pasar ya sea por un tipo de salud, por un familiar enfermo, por un caso crítico o por un familiar fallecido, estas personas pueden, de alguna forma, recuperar, ¿no? Este, pueden, pueden luego estabilizarse. En realidad, este punto es muy, muy importante para lo que es bienestar social en el rubro de ingeniería y construcción. bueno, también vemos la administración de descansos médicos y recupero de subsidios. Esto se lo van a pedir en todas las empresas, ¿no? El recupero de subsidios es dinero para la empresa y nosotros tenemos, sí, es la parte densa de trabajo social, es la parte que muchas no nos gusta, no me gusta hacer los subsidios, los trámites, las gestiones, pero bueno, es parte de, es la gestión de los seguros. Entonces, lo hacemos, nosotros reportamos los días de descanso médico, sacamos información de los diagnósticos con mayor incidencia, como yo les decía, es importante no solamente tener una data, sino analizarla y ver qué es lo que tú vas a proponer según la data que tú encuentras, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, tú encuentras una data donde, a ver, el 70% sufre de lumbalgia, entonces ahí tienes que hacer algo, ¿no? O sea, nadie creo que, si es que tú le presentas al plan de bienestar social, tenemos que hacer un, no sé, un descarte de tal, ¿no? Muso esquelético y esto, por aquí, por allá, porque las sillas, algo pasa, o sea, nadie te va a decir que no, porque tienes un sustento. ¿Cuál es tu sustento? Los descansos médicos, los índices de descansos médicos que has acá. Y también los, el reporte de descansos médicos es importante porque allí identificas los casos de salud para una orientación oportuna y derivación al área de salud ocupacional. no solamente no solamente se trata de que si es que tú recibes un descanso médico ya va al sistema y punto. No, uno tiene que ver cuál es el diagnóstico, cómo está la persona, ya se recuperó, no se recuperó, fue complejo, no fue complejo, allí es nuestra labor. O sea, nuestra labor, colegas, no es recibir un papel, nuestra labor es leer ese documento, conversar con la persona y ver si es que ese puede ser un caso complejo o no es un caso complejo. Pero no, no nos quedemos en lo superficial, tenemos, superficial, tenemos que ir más allá de lo que nosotros tenemos. Entonces, este tema de los descansos médicos es muy importante dentro de la empresa porque te da el pie, te da pie a tener información de la salud de tus trabajadores. Bueno, también, esta es la parte donde gestionamos la administración de pólizas de riesgos humanos. Todas las áreas de bienestar social manejamos pólizas de riesgos humanos. ¿Qué son las pólizas de riesgos humanos? Son la EPS, el seguro oncológico, el SCTR, el Vida Ley, el FOLA que es formación laboral para los practicantes, el ASISCAR, etcétera. Esto es una parte, es una parte bien técnica dentro de lo que nosotros hacemos pero a mí en lo personal me gusta, a mí me gusta ver la parte de la siniestralidad de la EPS, me gusta este A ver, Mabel, por favor, si es que apagas tu micro. Gracias. Este, bueno, en esta acción nosotros evaluamos anualmente los índices de siniestralidad de nuestras pólizas. ¿no? O sea, ¿cómo se ha comportado la salud de las personas? ¿Han tenido más gastos de los proyectados o no se ha tenido más gastos de los proyectados? ¿No? Y algo que sí yo puedo rescatar es que el hecho de que te llamen, que te llamen para una negociación de lo que es la EPS, yo creo que es un gran paso porque valoran tu punto de vista, ¿no? Este, en donde yo trabajo nos sentamos a evaluar con la gerencia de recursos humanos los cambios en primas y ajustes administrativos. Qué importante es que llamen a la trabajadora oficial porque también he estado en empresas donde esta negociación solamente la ven a nivel de gerencia y ahí no más se queda y no quieren que nadie más participe porque seguramente pensarán que no hay nada más que aportar, pero en las empresas que he trabajado sí me han llamado, nos han llamado al bienestar social para pedirnos la opinión ¿no? Y qué importante es eso porque nosotros decimos ¿sabes qué? No, mejor manejalo de esta manera, ajusta aquí, bájalo acá y esto proponemos y eso es lo mejor para el trabajador, no cambiemos de póliza, va a impactar mucho en las personas, mira ahorita nuestra gente se moviliza por aquí, o sea, qué importante es que nosotros tengamos la información de nuestra población para poder dar nuestros puntos de vista en una mesa de negociación. Entonces, es importante colegas que nos metamos a este tema técnico que es la evaluación de siniestralidad de la EPS que se realiza una vez al año con la compañía de seguros y con nuestro broker y luego saliendo después de esta evaluación se definen las estrategias para controlar la siniestralidad, ¿no? O sea, qué es lo que vas a hacer tú como compañía de seguros, como broker y como empresa para que controles la siniestralidad y tú, este, tu prima de EPS y no te impacte en lo que es la prima de la EPS, ¿no? Que eso impacta directamente en los bolsillos de nuestros trabajadores. Así que muchos nos preguntamos oye, ¿por qué la EPS se subió o bajó? Es justamente porque ha habido una variación de la siniestralidad. Entonces, nuestra labor allí como bienestar social es implementar estrategias para de alguna manera controlar esa siniestralidad. ¿Cuáles son las estrategias que planteamos? Pueden ser campañas preventivas, pueden ser modificando los costos en los establecimientos para desviar que las personas se atiendan de repente en clínicas muy caras y las guiamos para que se atiendan en tales clínicas porque finalmente si es que hay más gastos nos va a impactar a todos, ¿no? A todos los trabajadores. Entonces, ahí es mucho evaluar los índices y saber qué, y poder plantear una estrategia que no impacte al trabajador y tampoco a la empresa, sino un punto medio. Bueno, como otra acción es la orientación y asesoría a los trabajadores. Bueno, esto es lo que siempre hacemos, ¿no? Nosotros orientamos en lo que respecta a los seguros médicos. Yo siempre lo he dicho con mis trabajadores sociales, las chicas del equipo de bienestar social. Nosotros no somos asesoras, ¿no? Nosotros asesoramos, orientamos para que una persona pueda tomar la mejor decisión, ¿no? A veces no es bueno, es bueno, más bien por el contrario, es bueno decir, mira, tienes todas estas opciones en cuanto a seguros, tú tienes que decidir cuál es la que más se aporta. Entonces, nosotros asesoramos a nuestros trabajadores, los orientamos qué es lo que puede, qué es lo mejor para ellos y para que esto los impacte de buena manera, ¿no? También los orientamos respecto a los beneficios, los beneficios que tienen, por ejemplo, las licencias, la licencia por paternidad, la licencia por maternidad, las lactancias, todos los beneficios a los cuales puede ser un trabajador, nosotros nos encargamos. Las licencias, como ya les había mencionado, es muy importante, cuando haya las licencias que son normativas, como la licencia por paternidad, la licencia en caso de un familiar en estado de gravedad, y también las licencias que son por política de la empresa, por ejemplo, la licencia por fallecimiento, que eso no es de ley, pero sí es por política de la empresa, ¿no? Entonces, nuestra orientación y asesoría va para ese lado, va para todos los trabajadores en cuanto a lo que son los beneficios. Bueno, y un punto también importante es la responsabilidad social, ¿no? Trabajo social, siempre nuestro impacto cuando inicié la presentación, este, dije, ¿cómo nuestra labor impacta en el bienestar del trabajador, de la familia, de la empresa y la comunidad? ¿Qué bonita es nuestra carrera en realidad, chicas? Nuestra carrera es muy bonita porque podemos, impactamos en varios escenarios y trabajamos con todas las poblaciones. Nuestra carrera, tú puedes ir, venir, trabajar en el logro construcción, trabajar en el sector salud, trabajar con diferentes poblaciones y yo creo que si es que hay algo que me gusta de trabajo social es eso, que te saca de tu burbuja, te saca de diferentes realidades y que también puedes movilizar a las personas con las que trabajas a otras realidades, lo sacas de su burbuja y con eso tú generas un cambio, generas un cambio social, eso es lo bonito de nuestra carrera. En responsabilidad social nosotros realizamos acciones en la comunidad donde se desarrollan los proyectos, ¿no? Aquí una colega implementó un baño para niños con discapacidad, imagínense, cuando ella fue al colegio me dijo a Loa, acá no hay barandas para niños que tienen discapacidad, no hay rampas, entonces ella dijo tenemos que hacer algo para poder incluir a estos chicos, ¿no? Para incluir los espacios para que estos chicos se puedan desplazar, entonces se trabajó en eso, se trabajó en poder adecuar los espacios del colegio a niños con discapacidad y si es que ven en la primera foto, ahí hay un niñito con silla de ruedas y hay otros niñitos que están con bastones, bueno, esos son los niñitos que se vieron beneficiados y también había niños había un cieguito con otras discapacidades, ¿no? Entonces, qué importante es nuestra labor, colegas, y de hacer ver eso a la empresa, ¿no? Ver ese lado que de repente las empresas no ven y que nosotros sí, porque tenemos ese sentido social, ¿no? Esa visibilidad la tenemos. Otra actividad que también hemos desarrollado es fomentar el reciclaje para donarlo a aldeas infantiles. Bueno, todos sabemos de que aldeas infantiles es una ONG reciclando los papeles nosotros podemos vender, bueno, no los vendemos, los donamos a aldeas, a aldeas lo vende a Kimberly Clark y ese dinero va como fondo para sus aldeas. Luego también hacemos actividades de voluntariado en albergues, como yo les decía, lo bonito de nuestra carrera es que podemos sacar a la gente de su realidad, podemos sacarla de la burbuja, salimos de la caja, nosotros los podemos llevar a diferentes realidades, aquí hicimos voluntariado, llevamos a los voluntarios de la empresa a llevar donaciones, pero no solamente fueron donaciones, recuerdo que también hicimos actividades para obtener fondos para los niños de este albergue, en realidad una experiencia muy bonita, muy satisfactoria, el hecho, yo creo que bienestar social, si bien muchas veces nuestras acciones pueden ser silenciosas, pero la satisfacción que te deja es muy grande, es muy grande la satisfacción personal que te deja el hecho de poder ayudar a las demás personas. Bueno, y ahora, colegas, bueno, hemos hablado hasta allí desde mi perspectiva, desde mi experiencia, no he querido hablar como una experiencia de coordinadora del bienestar social, sino como trabajadora social de todo este tiempo que vengo trabajando y de cómo hemos ido haciendo trabajo social en las empresas. Sin embargo, dada la coyuntura, nosotros ahora estamos en una coyuntura distinta, como les decía hace un momento, hasta hace cuatro meses todo era diferente, nuestras acciones eran estar en contacto con las personas directamente, ir a las plantas, visitar las sedes, conversar con las personas, era distinta, una realidad distinta, pero ahora no podemos hacerlo, no podemos hacerlo, ¿no? Ahora es definitivamente más difícil, es más difícil de alguna manera estar con tu personal, pero no es imposible. El gran reto que nosotros tenemos es replantear la estrategia de bienestar social, tenemos que replantear cómo es que nosotros vamos a hacer bienestar social, yo creo que nuestra esencia no la debemos dejar, o sea, nuestra esencia es única como trabajo social, nuestro rol es único, ¿no? pero la forma en hacerlo es lo que tenemos nosotros que repensar, estamos en una situación, en un contexto distinto, donde ahora hay trabajo remoto, hay nuevas formas de comunicación, hay nuevas formas de trabajo, ahora hay personas que están trabajando dos días remoto, tres días van a planta, hay este, bueno, las nuevas formas de comunicación es a través del Zoom, es la primera vez que yo, por ejemplo, realizo una charla por Zoom, siempre la he hecho directamente y nos tenemos que ir adaptando, ¿no? El trabajo remoto, por lo que sabemos, todavía tiene para un rato más, entonces, en realidad, acá nos toca pensar cómo es que vamos, cómo va a ser nuestra estrategia, ¿no? Pero yo pienso, colegas, que ese, ¿cómo lo vas a hacer? Nadie tiene la fórmula, yo pienso que cada una, cada una debe reflexionar y ver cómo es que vamos a replantear nuestras acciones, ¿no? Porque cada una tiene una realidad distinta, unas trabajan en el sector salud, otras trabajan en el sector construcción, otras trabajan en servicios, otras trabajan en supermercados, en realidad, hay infinidad de espacios donde trabajamos y cada una tiene que ir viendo cómo va desarrollando su rol, pero jamás, jamás dejemos de buscar un cambio social, jamás dejemos de pensar en cómo nosotros aportamos en la estrategia de la empresa. Finalmente, como trabajadoras sociales, nosotras somos, estamos en un punto medio, estamos, la trabajadora social de una empresa está entre la empresa y el trabajador. El hecho de cómo llegamos a un punto medio, ahí viene nuestro trabajo, ahí viene nuestro trabajo de buscar un equilibrio para que el trabajador y la empresa estén bien. La empresa esté bien con el trabajo que desarrolla el empleado y el empleado esté bien con lo que la empresa le da y nosotras estamos ahí en medio para justamente proponer esas estrategias. También, el otro reto que nos toca es definir los focos de acción inmediatos. ¿Cuáles son los focos de acción inmediatos que ustedes van a tomar? Yo les cuento mi experiencia. Cuando sucedió todo esto, el rubro construcción paralizó. Paralizó y hasta ahora todavía si bien han habido muchas intenciones de poder resurgir y lo están haciendo, el gobierno también está apoyando eso, sin embargo hay muchas cosas que van en contra y es esta coyuntura actual. En ese sentido, cuando nos hemos reunido con el equipo de trabajo, de trabajadoras sociales, en esta coyuntura en esos tres meses, los focos que nosotros hemos definido abocarnos es en el abordamiento de los casos y seguimiento, o sea, estamos dando una contención a todos los casos que tenemos COVID y aquí la labor de la trabajadora social en obra y aquí en Lima ha sido vital. hemos tenido personas con COVID-19 a las cuales hemos orientado, hemos apoyado oportunamente, les hemos dicho dónde es que se pueden atender, qué es lo que tienen que hacer si es que están contagiados, entonces hemos así de una manera muy rápida dijimos ya, ¿cuáles van a ser nuestros focos? Vamos a abordar los casos de COVID y vamos a hacer el seguimiento, ¿no? También el recupero de subsidios COVID, bueno, hay una ley ahora, ¿no? Que las personas que sean diagnosticadas con COVID-19 y que cumplan ciertos requisitos, bueno, el Estado va a subsidiar los 20 primeros días de descanso médico, pero bueno, eso es de verdad para otra charla, pero el recupero de subsidios COVID en realidad es un reto, ¿no? También que nosotros nos informemos bien sobre las normas para poder recuperar esos subsidios. Luego, otro foco que hemos definido es asesoramiento respecto a los seguros médicos de personal, o sea, hemos visto cuáles son los seguros que van a aplicar en este caso de diagnóstico COVID, cómo se está dando la atención en las diferentes provincias para que cuando nuestros trabajadores salgan del proyecto, de repente con COVID-19 podamos nosotros orientarlos de manera oportuna. Otro foco que hemos definido es implementar un material informativo para el personal desvinculado. Bueno, yo creo que esto no es sorpresa para nadie, todas las empresas, bueno, unas más que otras han sido golpeadas por esta situación, por tanto, las empresas se han visto obligadas a desvincular a gente que tenían por muchos años, ¿no? Entonces, sí, sí cuesta, cuesta y da mucha pena que personas que tenían años en la empresa sean desvinculadas, pero la empresa no quiere que estas personas se vayan mal. Entonces, lo que nosotros hemos hecho como Bienestar Social es dar un material informativo para el personal desvinculado, es decir, los asesoramos cuáles son los seguros que ellos pueden acceder, la latencia, si es que tu esposa está gestando, qué es lo que se puede hacer, qué seguros particulares, cómo tú puedes obtener la portabilidad de tu seguro oncológico. Entonces, ahí detrás de, después de la desvinculación, no estamos dejando a nuestros trabajadores porque, créanme, cualquiera puede estar en esa situación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como Bienestar Social es no dejar de lado a esas personas y también darles la orientación oportuna para que de alguna manera puedan tener la tranquilidad de que tienen un seguro y más aún en esta coyuntura. Bueno, eso, este, yo con eso estoy culminando, yo les quiero agradecer mucho su tiempo y quiero cerrar con este mensaje que lo leí hace poco, el trabajador social deja de ser, el trabajo social deja de ser un trabajo para pasar a formar parte de la persona. el trabajo social como les dije es una carrera, a mí me encanta mi carrera, me encanta trabajo social y porque trabajamos con personas, debemos sacarnos ese tema de lo técnico, no, yo esto no lo hago porque finalmente trabajamos con nuestra, con personas, ¿no? Entonces, eso creo que debe estar por delante. Yo les agradezco mucho, colegas, que me hayan escuchado y bueno, espero que si es que tienen alguna duda poder ayudarles. Aloha, bueno, muchas gracias realmente por esta ponencia, por haber compartido tu experiencia, por haber compartido un poco las funciones de trabajo social en el área de bienestar social que ha sido bastante clara y bueno, yo me siento muy orgullosa, Aloha, porque con Aloha hemos estudiado juntas, nos vemos después de estar en los años realmente y de verdad que no, o sea, esa vocación que la tenemos como ahora se refleja en las personas, ¿no? Yo me acuerdo que nosotras mucho, ¿no? debatíamos, hablábamos, ¿no? aspirábamos muchas cosas a hacer y ahora ver, ver este, que ya se ha concretado, ¿no? Tantas cosas que pensábamos, que soñábamos y que ahora se están realizando, ¿no? Y bien interesante Aloha, lo que hablabas del impacto que tiene el trabajo social en todos los escenarios, ¿no? Y esto de movilizar a las personas, de generar un cambio social, ¿no? Y me gustó lo que hablaste de sacar de la burbuja de la burbuja a las personas, ¿no? O sea, llevarlas a otra realidad y eso es muy importante, ¿no? Y si lo has logrado y si todos lo hacemos, realmente ese es el cambio, ¿no? Ese es el empoderamiento y porque todas las personas al inicio son resistentes al cambio, nosotras mismas, ¿no? Por el miedo, de repente, inseguridad o miedo a lo desconocido y hacer que esta gente se pase, ¿no? Ese puente que somos las trabajadoras sociales y realmente la gente ya ve el cambio, ¿no? Ve el cambio de los otros, ve su propio cambio y, bueno, y así se genera esta empatía, ¿no? Y, bueno, y todos los ejes que hablaste del diagnóstico social permanente, o sea, qué importante, este, y esto que hablaste que no solamente es el trabajador sino también los jefes, ¿no? Los jefes que a veces decimos, los vemos como lejanos, ¿no? Y a veces esto de sentarte con ellos y que te den a conocer la estrategia, lo que decías tú, ¿Qué esperas del bienestar social? Y eso es muy importante porque al final, como tú bien lo has dicho, de esa manera impactamos, ¿no? De esa manera impacta la profesión y realmente nos consideran, ¿no? Y es parte del posicionamiento del trabajo social, en este caso en la empresa que Aloha ha estado refiriéndose y esa experiencia que hablaste de que antes, por ejemplo, las personas se nos acercan, ¿no? A veces, házme, sácame la cita y yo me acordé de una experiencia, yo tuve solo una experiencia en empresas, más estaba en el sector público y sí, o sea, eso se me acercaban y me pedían eso nada más y esto de que pero tienes que darle la vuelta a todo eso. Así es, ¿no? Y ahí es importante el tema de la ciudadanía también, ¿no? Porque nosotros trabajamos con ciudadanos y lo que tú decías es los derechos, ¿no? O sea, tú tienes derecho a recibir la información y tú también a exigirlo, ¿no? Esa atención y tu número de llamadas bajó, ¿no? Sí, fue un indicador, fue un indicador. Exacto, ¿no? Y qué interesante también lo de responsabilidad social, de voluntariado y tu tema de indicadores, ¿no? De área y esto del impacto con la gerencia y lo descriptivo, ¿no? Entonces eso, bueno, de mi parte te felicito a Loa mucho, tu experiencia realmente me alegra muchísimo y bueno, vamos a, han estado escribiendo las colegas, tenemos 80 personas, colegas que están ahí conectadas, entonces vamos, te voy a leer las preguntas y luego también ellas van a poder hacer sus propias preguntas, vamos a habilitar los micros. Bueno, acá saludan, a ver, acá tenemos algunas preguntas. A ver, dice, dice Inés, ¿no? ¿Cómo mejorar el clima laboral en épocas de pandemia si tienen un familiar hospitalizado por COVID-19? Yo creo que el clima laboral es, estamos hablando de un tema muy amplio, ¿no? Porque el clima laboral no solamente es bienestar social, sino el clima laboral es el tema del sueldo, el tema de las condiciones laborales, el tema de las actividades, entonces, en realidad es un reto, ¿ya? pero no creo que sea imposible que nosotros como bienestar social tratemos de ver cuál es ahí la estrategia, ¿no? Yo creo que con este tema de la contención que nosotros como bienestar social estamos dando a los trabajadores, el hecho de que ellos sientan de que estamos orientando, los vamos con ellos de la mano para poder orientarlos, que ellos puedan ver cuáles son los beneficios que pueden tener en esta coyuntura, entonces, sí es importante, con eso nosotros vamos a contribuir a lo que es el clima laboral, a esa parte que nos toca a nosotros hacer como bienestar social, ¿no? Porque no solamente trabajamos, bienestar social no es el absoluto responsable del clima laboral, el clima laboral también son los líderes, el clima laboral también somos nosotros los trabajadores, entonces, el clima lo hacemos todos, entonces, lo que corresponde bienestar social a hacer es no dejar nuestro rol, sigamos con nuestro rol de contención, orientador y de dar el soporte, ¿no? Entonces, yo creo que con eso podríamos trabajar, y lo otro es no nos olvidemos lo que les dije, el diagnóstico constante, estamos ahorita conversando con nuestros trabajadores, les hemos preguntado, los hemos llamado, cómo están, cómo se encuentran, a esos casitos que tenemos que tienen COVID-19, los hemos llamado, les hemos preguntado, cómo están, cómo van, qué seguros, si es que ya fueron al seguro, no fueron al seguro, o sea, no les digo que llamen a las mil personas, pero sí hay casos que nosotros podemos hacer seguimiento, y esa cercanía que nosotros tenemos con el trabajador, hace que el trabajador se sienta de alguna forma respaldado, y que tenga esa seguridad de que la empresa se preocupa. muy bien, bueno, acá Jessica tiene varias preguntas, bueno, primero dice, felicidades por tu intervención, y bueno, y pregunta, ¿qué te motivó a estudiar trabajo social? Bueno, yo creo que estudié trabajo social por vocación, porque yo era, este, voy a scout, y trabajaba mucho con la comunidad, y el hecho de poder trabajar justamente en diferentes realidades es lo que me llamaba a mí mucho la atención. Sin embargo, cuando llegamos a la universidad, yo recuerdo que ahí casi retrasado, porque recuerdo que había algunas profesoras que hablaban que las trabajadoras sociales solamente veían actividades, algo así, me acuerdo, y yo dije, no, por Dios, ¿qué es esto? Pero luego, en el camino, uno se va dando cuenta que, que este, uno, uno es feliz con lo que decide hacer, ¿me entiendes? O sea, busquemos siempre estar en un lugar que vaya a correr contigo, que vaya a correr con tus valores. Solamente estando en un lugar así, tú vas a poder hacer bien tu trabajo, y yo creo que eso aplica para cualquier carrera. A ver, nos pregunta también, ¿por qué consideras que es importante un trabajador social en una empresa? Bueno, el trabajo, como lo dije, el trabajador social evidencia ese lado que muchas veces no lo ven las empresas, evidencia la parte social, evidencia la sensibilidad humana, ¿no? Pero lo tenemos que llevar de una manera estratégica, como les dije, de nada vale que tú le digas a la empresa, ¿sabes qué? El señor pobrecito, tienes que darle esto, eso, no, hay que hacerle ver, oye, es el derecho del señor que traerlo, ocuparnos de él, es nuestra responsabilidad, hay una contingencia, o sea, tenemos que hacerlo ver, tenemos que hacer, velar por los beneficios de nuestros trabajadores, pero de una manera estratégica, o sea, lo vuelvo a repetir, mientras que nosotros no podamos llevar nuestras propuestas de una manera estratégica, va a quedar en el vacío, vamos a hacer activismo, y no vamos a hacer bienestar social ni trabajo social. Así es, y justo la otra pregunta también tiene que ver con eso de, ¿cómo ser un socio estratégico de una organización? Ejemplos. Ah, ok. Bueno, ¿cómo ser un socio estratégico de una organización? Sentándonos, o sea, para que tú puedas a ver, el trabajo social está en un punto medio, definitivamente tú tienes que ver por tus trabajadores y trabajas en una empresa, entonces, tú tienes que saber cuál es la estrategia de la empresa, o sea, para eso hay que conversar con nuestra gerencia, preguntarles, o sea, finalmente necesitamos saber cuáles son sus expectativas, qué cosa espera de bienestar social, cuáles, todas las empresas tienen un plan estratégico, ¿cuál es el plan estratégico este año? ¿Qué es lo que, como recursos humanos, qué es lo que estamos buscando? Conversen con el gerente general, somos las trabajadoras sociales de la empresa, tenemos las puertas abiertas a diferencia de, de repente, personas que están en otras ubicaciones, podemos nosotras conversar con el gerente general, con los gerentes de recursos humanos y llevarles el lado humano que muchas veces no pueden ver, pero nosotros tenemos que hacerlo visibles. Y bueno, ¿cómo dejar huella con nuestras acciones? Bueno, has dado ya varios ejemplos, pero igual, si quieres responder, ¿cómo dejar huellas? Dejar huella, yo pienso que es amando lo que tú haces, o sea, si es que tú no eres feliz haciendo lo que tú haces, no vas a dejar huella, así de sencillo, o sea, si es que tú, eres feliz con lo que haces, te diviertes con lo que haces, dejas huella, definitivamente. A ver, Alejandra nos pregunta, bueno, felicitaciones colega, ahora la realidad es distinta dada la coyuntura con la pandemia, ¿qué iniciativas o qué se puede implementar desde el bienestar? Bueno, este, como les compartí, lo que hicimos en nuestra, en la empresa donde trabajamos es, se nos vinieron a nosotros, en el rubro de construcción que fue uno de los primeros rubros en iniciar las actividades laborales, se nos vinieron así un montón de casos de salud. Entonces, no sabíamos, o sea, era una situación nueva, personas que estaban contagiadas, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra labor? Y lo primero que hicimos fue reunirnos y dijimos, ya, ok, planteamos una estrategia, las personas van a salir, ¿qué es lo que va a ser el bienestar social? ¿Qué es lo que va a ser salud ocupacional? Bienestar social, va a haber el tema de la contención, va a haber el tema del asesoramiento, vamos a hacer seguimiento, vamos a, como estas personas salían a un hospedaje, no podían irse a sus casas porque tenían el COVID, dijimos, ya, entonces la trabajadora social va a velar porque el lugar donde estén esas personas cumplan con las condiciones adecuadas para que estas personas puedan llevar esta cuarentena. entonces, este, respondiendo a la colega, como les dije, no hay algo para, no hay, no hay nada escrito ahorita, todas las vamos a ir descubriendo en el camino, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ir descubriendo? Mirándolo a nuestra población, haciendo un diagnóstico, ahorita, yo pienso que lo que deberíamos de hacer cada una es conversar con nuestros jefes y también con nuestra, nuestra visión social, ver cuáles son las principales necesidades que hay y cada una debe replantear, cada una debe decir, por ejemplo, yo trabajo en el rubro construcción y, y, este, las acciones inmediatas que hemos tomado de repente no van a aplicar para una colega que trabaje en una empresa de servicios o una, o en una tienda comercial, entonces, lo que tenemos que hacer nosotras, porque ya tenemos esa sensibilidad social es identificar cuáles son las necesidades inmediatas, sentarnos con nuestros jefes y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle foco a esto, a esto y a esto, entonces, así es que nosotros vamos a ir sabiendo cómo es que vamos a, qué cosas vamos a plantear en esta, en esta condición de prender. Gracias. A ver, Sukey, Sukey Cano, dice, buenas noches, son pocas las empresas que se toman muy en serio el tema de la salud y la importancia de los trabajadores, sobre todo en el sector público donde muchos trabajadores no están en planilla, sufren accidentes y son despedidos, ¿no? Es un comentario que nos... Sí, de verdad que yo ahí quiero agregar algo porque, miren, en el rubro privado nos exigen tantas cosas, nos exigen varias cosas en construcción civil, por ejemplo, el vida ley, hace años no era obligatorio el vida ley a partir del primer día de trabajo y nos exigían que declaremos en el Mintra, en la página del Mintra, nos exigían que declaremos. Y bueno, Bienestar Social estaba a cargo de eso y cuando fuimos a preguntar al Ministerio de Trabajo cómo se iba a implementar eso, nadie sabía de qué se trataba. Y es más, cuando les preguntamos, ¿ustedes tienen vida ley? Nadie tenía vida ley. Entonces, sí, pues, es lamentable y a mí también me entristece mucho eso de que en el sector público que debería de dar el ejemplo para estas cosas, que muchas veces no lo hace. No, no sé. A ver, a ver otra pregunta, dice, ¿qué programa de responsabilidad social realizó en su experiencia? Bueno, sí lo mencionaste, ¿no? Pero, otra vez, sí, la principal de repente. Nosotros hicimos un programa de voluntariado en el albergue Padre Iluminato, enfocado a recabar fondos para acciones específicas, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque aquí logramos un doble impacto en el tema de los trabajadores y en el lugar donde nosotros queríamos apoyar, que era el albergue Padre Iluminato. Recuerdo que a través de actividades de integración como la maratón, hicimos un gemistura que es así tipo polladas, ¿no? Donde cada uno vendía cosas, recaudábamos dinero, llegamos a recaudar más de 12.000 soles y ese dinero se lo dimos al albergue Padre Iluminato en este, compramos, me acuerdo, artefactos, habilitamos un espacio de la ludoteca, o sea, hicimos varias cosas, ¿no? Yo creo que esa actividad fue muy bonita porque logramos un doble impacto tanto a nivel de colaboradores porque ellos lograron integrarse con sus equipos para recaudar fondos y también logramos apoyar a una institución. Entonces, en realidad, yo creo que esa experiencia fue la más bonita que hasta ahorita, ¿no? Ada nos pregunta, buenas noches, ¿cómo relacionarías la intervención de la trabajadora social y seguridad? Bueno, allí es este, es un trabajo de la mano, ¿no? Porque generalmente cuando no hay este, este, médico ocupacional, la trabajadora social es a la que le delegan el tema de las, de las acciones, ¿no? Este, si es que hay que, más que relacionar, yo creo que, que nuestro, nuestro rol allí es identificar cuáles son, cuáles son las necesidades, o sea, debemos identificar qué cosas hay para que nosotros trabajemos desde bienestar social, ¿no? Por ejemplo, algo que ve, este, salud ocupacional, seguridad, es el tema de los exámenes médicos. Si es que vamos a hacer, eso va a ser parte de nuestro proceso, pues entonces identifiquemos cuáles son los problemas, los diagnósticos más complejos que se puedan presentar y nosotros como trabajo social presentemos un programa para, para ese problema que hemos identificado. Por ejemplo, obesidad, diabetes, personas con, con este, con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de darle la vuelta a ese tema, ¿no? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con que, con que la trabajadora social haga funciones de seguridad y de salud ocupacional porque eso está normado, o sea, por ley se sabe cuáles son las funciones de la trabajadora social y cuáles son las funciones del médico ocupacional. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con que la trabajadora social tenga que hacer ese trabajo y allí tiene que ver mucho cuánto nosotros conocemos dentro de la ley. ¿Por qué? Porque a veces he visto colegas que dicen me están pidiendo que el plan de seguridad en el trabajo y no sé qué. Entonces, yo digo, pero eso no lo tenemos que ver nosotros. Me están pidiendo el registro médico y no, por ley nosotras no podemos ver esa información. Entonces, allí viene mucho el desconocimiento que muchas colegas pueden tener respecto a las leyes. En algún momento a mí me dijeron, oye, yo necesito el resultado de tal persona. Yo le dije, un momentito, eso yo no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque por ley hay una ley de confidencialidad de datos y yo no puedo pedir esa información. Entonces, eso lo maneja nuestro médico ocupacional. Entonces, cuando tú manejas las normas, cuando tú sabes según la ley hasta dónde puedes ir, tú puedes establecer límites también en la carrera. Entonces, sí, colegas, yo también les recomiendo, las invito que lean, ahora que están saliendo varias leyes en este contexto de la pandemia, leamos todas las normas que salen, porque esas normas nos sirven, nos sirven para sustentar nuestros casos, nos sirven también para delimitar cuáles son nuestras responsabilidades. Por ejemplo, hay colegas que me decían, ay, ahora salud no va a reconocer la prueba rápida, ahora solamente está reconociendo la prueba molecular, uy, ahora me van a votar de la empresa, pero ¿por qué? ¿Por qué es eso? Si es que eso es algo que escapa de tu gestión, ¿no? Entonces, si es que a salud se le da la gana de reconocer o de no reconocer, es por un tema de salud, pero no es tuyo. lo que nosotros debemos hacer es sustentar lo que está dentro de nuestra gestión. Claro. Así es. Bueno, y acá nos dicen también si se puede facilitar la ley de subsidios de COVID-19. Así es, la 563, si no me equivoco. La ley, este, es una, bueno, a ver, este, hay un decreto supremo este, que, que salió y que dijo que salud, bueno, no, que se iba a subsidiar los 20 primeros días de... La 026, es esa. Sí, bueno, esa, ya, claro, la 026, pero luego la que ya está más aterrizada, ¿no? Este, te da todas las, te da todas las indicaciones de cómo es que se va a seguir. Pero, es muy general, es muy general, es una, es una ley que no, que no está aterrizada para casos muy particulares, por ejemplo, yo estoy en el rubro de construcción civil, tengo personas que, que ganan diferente cada mes, tengo personas que han estado en suspensión perfecta, tengo personas que, este, que ingresaron y se enfermaron al toque y, bueno, este, esa, esa norma es muy general para, para mi rubro. Entonces, cuando yo he preguntado, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo vamos a hacer en estos casos? Nadie me ha respondido nada. Entonces, lo que, lo que queda es, este, anticiparnos como, como bienestar social, este, insistir con el salud, ¿no? con el abogado de la empresa, si es que tienen, pues si es que no tienen abogado, pues entonces uno mismo tiene que redactar el correo, ¿sabes qué? Esto sucede, necesito esto, ta, ta, ta. Y también, con nuestras gerencias y decirles, ¿sabes qué? Esta es la coyuntura actual, este, salud no tiene nada claro todavía, hay estas normas y lo voy a ejecutar de esta manera, ¿no? Entonces, este, las normas ahorita, colegas, no están claras, no están claras, este, cada uno lo está haciendo, lo está interpretando, lo estamos ejecutando según lo que creemos, pero aquí, es muy importante que trabajemos de la mano con nuestras, con nuestras gerencias, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Esta es la situación real, y este, y bueno, hay que alertar, oye, de repente esto no se vaya a recuperar, o si se va a recuperar, entonces, es importante informar, ¿no? Yo considero que, este, nosotros somos, hay cosas que nosotros vamos a poder responder, pero también hay cosas en que ya van a escapar de nuestra gestión, entonces, eso tenemos que transparentarlo con nuestras, con nuestras gesturas, porque, este, de verdad que a mí me da mucha pena que varias colegas se angustian por el hecho de que, uy, no, el salud ya no va a reconocer esto, el salud está así, entonces, este, de verdad que me da mucha pena, pero, pero, este, también tenemos las, las leyes a la mano, y tenemos que utilizarlas, ¿no? Si es que algo no nos parece justo, pues entonces contestemos, ¿sabes qué? No me parece justo, y con el sustento de la norma poder contestar los expedientes que el salud vaya a rechazar, o que no. Bueno, acá nos dice, excelente ponencia, muchas gracias, y bueno, ahí están pidiendo curso de recupere subsidios. Vamos a hacer más adelante. Una charla muy importante, muchas gracias, felicitaciones. A ver acá, ¿qué más nos dice? Muchas gracias por la ponencia, ser parte del cambio social, muy importante capacitación, muchas gracias por compartir su experiencia. A ver, acá dice, ¿cuál es el límite de nuestras actividades en el área de salud ocupacional? O sea, yo creo que ahí cada uno tiene que establecer cuáles son sus límites, ¿no? Pero, a ver, en lo que es respecto a la norma, hay funciones que son netamente del médico ocupacional, como la vigilancia médica, por ejemplo, la emisión de descansos médicos en esta coyuntura de COVID, el manejo de los informes médicos, solamente lo puede ver el médico, y hay una norma que te dice claramente cuáles son las funciones del médico ocupacional. Entonces, yo creo que conociendo cuáles son las funciones del médico ocupacional, ahí vamos a poder, no va a haber este tema de combinar las funciones, ¿no? Bienestar social, y también quiero comentarles eso, que de cada caso separemos, esta es la parte social, y esta es la parte laboral, y esta es la parte médica, ¿no? Entonces, hay que, en nuestro análisis tenemos que digregar, ¿no? Ya, yo como bienestar social, sí, conozco todo el contexto, pero yo tengo que ver, me responsabilizo de esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que analizar bien nuestros casos, porque muchas veces se presentan casos de salud, que luego se convierten en casos laborales, ¿no? Entonces, como trabajadora social, sí, vemos toda la integridad, vemos toda la realidad, pero nuestro campo de acción, de lo que es bienestar social, es la persona, ¿no? Y siempre poniendo por delante la salud, chicas, en el caso de, bueno, de construcción y ingeniería, siempre ponemos por delante la salud de los trabajadores. Ajá. A ver, Gaby dice, participa con la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿y cuáles son sus acciones dentro de esa comisión? Yo, participar en la Comisión de Seguridad o en el comité. Seguramente está hablando del comité. Comisiones, ajá, el comité, sí. El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí, sí, forma parte del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, tenemos una reunión mensual, este, como Bienestar Social siempre reportamos las actividades que realizamos para los trabajadores, este, también si es que hay algún requerimiento por el lado del Bienestar Social, se realiza, ¿no? Por ejemplo, más que todo son temas dirigidos a la salud, por ejemplo, campañas, preventivas, este, casos, casos, por ejemplo, de accidentes de trabajo, la parte médica, lo ve en médico ocupacional, ¿no? Y como Bienestar Social siempre vemos la parte social, el descanso médico, el subsidio, si es que la persona va a tener pensión, cuáles son los beneficios que le van a corresponder, o sea, este, siempre lo, o sea, si bien, es un, como les decía, ¿no? Es un caso integral, pero nuestra responsabilidad es estar en ver la parte social. A ver, Lorenza nos dice ¿cuál sería el accionar de un trabajador social? en una pequeña empresa. Uy, qué difícil. Bueno, no, no, no sé, yo he trabajado una vez en una empresa pequeña y, este, y les comento, mi experiencia fue, este, un poco, un poco difícil porque, les voy a ser totalmente transparente, en esta empresa no te, te trabajaban con personas que estaban en alto riesgo y, este, y no les daban el SCTR. Yo tenía personas que se desmayaban y, y me decían llévalos a la salud para que los atiendan. Entonces, yo les decía, pero no, si es que esto ocurrió en el trabajo, están cumpliendo un trabajo de riesgo, deberías de tener su SCTR. Entonces, lo que hice desde mi posición fue presentar una propuesta de póliza de SCTR, vida ley, ¿no? Y también les dije cuál es el, en qué los iba a beneficiar. O sea, porque finalmente, si es que ellos no tenían SCTR, podían ser denunciados, ¿no? Por exponer la salud de las personas y un montón de cosas. Bueno, lo expuse, pero no me lo aceptaron, me dijeron que no, que no estaba dentro de su presupuesto y de verdad que sí, en bienestar social en una empresa pequeña es muy difícil, pero yo creo que no puede ser imposible. Este, de repente, como les dije, haciendo el diagnóstico permanente, constante, sentándose con, con los dueños de la empresa y decir, ¿sabes qué? ¿Qué esperas? O que tú de, de mí, de, como profesional, ¿no? Que, que hagamos, que impactemos. Este, yo creo que es importante, ¿no? Poder nosotros identificar con nuestros clientes internos qué es lo que tú puedes hacer como bienestar social. A lo que voy, chicas, es de que, nuevamente, ¿no? Nosotras tenemos que identificar según nuestra realidad qué acciones vamos a desarrollar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a identificar? Haciendo nuestro diagnóstico. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Sondeo, acercamiento, levantamiento de información, feedback, conversando con nuestros clientes internos. Acá nos dice saludos a la ponente y a todas las colegas asistentes. He trabajado muchos años en empresas y bien es cierto, cada empresa es una realidad diferente, pero en todas tienes que conseguir que la gerencia te apoye. Esa es la tarea más titánica, ¿no? Y convencer a través de indicadores que el bienestar de sus trabajadores será más rentable para la empresa. y eso es lo que has venido realizando a loa, ¿no? En todo tu desempeño. Sí. Bueno, acá dice, es como hay empresas que piden con experiencia en planilla, contratos de trabajo, PDT. Es que, sí. Y eso, eso yo creo que es porque, a ver, este, hay muchas colegas que de repente les gusta hacer eso, ¿no? O sea, yo pienso, que les gusta la parte más administrativa de lo que es recursos humanos y se orientan por ese lado, ¿no? Lo que yo sí veo malo es de que traten de llenar, este, ya, bueno, como somos una exigencia legal, vamos a traer a la trabajadora social que haga sus planillas, cumplimos la exigencia legal y que ella haga las actividades que se tengan que hacer, ¿no? Y eso, de verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, este, creo que, que una trabajadora social tiene que hacerse su campo, tiene que hacerse su espacio, pero solamente, como les digo, todo depende de nosotras, ¿no? Depende de nosotras de estar en un lugar que nos guste, que vaya a correr con nuestros valores y si es que vemos de que no, no va conmigo eso, pues no, o sea, habrá otro lugar que sí calce con la forma que yo tengo de trabajar. A ver, ya la última pregunta de Marta, nos dice, ¿en cuánto a los problemas de salud mental que haya encontrado, cuál ha sido su estrategia? Ay, mira, qué interesante, yo, yo he tenido casos de alcoholismo, he tenido casos de alcoholismo y también casos de violencia familiar, de verdad que ha sido un, o sea, es bien, son casos bien críticos y creo dolorosos más para la familia, ¿no? Porque ellos son los que más sufren. Yo tenía un trabajador, recuerdo que tenía un trabajador que se desaparecía y la familia siempre terminaba llamando dónde estaba, ¿no? Entonces, en realidad, bien triste ver eso, pero bueno, finalmente, si es que lo vemos como profesionales, tenemos que evaluar el caso y decir, hay cosas que tenemos que ver con el jefe, por ejemplo. Primero conversé con, recuerdo, con el trabajador y bueno, hicimos, él se dio cuenta que sí era un problema y este, y el señor buscó ayuda. Entonces, la labor de ahí de trabajo social fue conversar con su jefe directo para que le dé cierta facilidad, en cuanto a los permisos, porque tenía que ir a ciertas terapias, ¿no? Entonces, allí gestionamos con los jefes para que les puedan dar permiso. En el caso de la violencia familiar que vi, fue una experiencia muy dura porque se trataba de una mujer gestante que había sido agredida, llamamos a la línea 100, ella pidió ayuda, la atendieron, siguió todo el curso y bueno, siguió todo el curso del proceso, el proceso judicial y todo eso y también allí nuestra labor fue con la empresa para que le den los permisos para que ella pueda presentarse a las citaciones, para que ella pueda cumplir con todo ese procedimiento sin verse perjudicada económicamente, ¿no? Entonces, allí como bienestar social lo que hicimos fue darle un soporte y que ella y que las personas tengan la tranquilidad de que en ese proceso de reinserción o en ese proceso de rehabilitación la empresa los iba a apoyar. Entonces, yo creo que ahí nuestro rol fue un rol de acompañamiento, un rol de mediador entre la empresa, en este caso a su jefe, para que le pueda dar el permiso y para que la pueda, le pueda comprender en esta situación. Bueno, y ya para finalizar a Loa, literatura, nos dice si puedes recomendar algo de trabajo social. Bueno, de trabajo social, en realidad, a mí más me gustan los temas prácticos, me gusta más el tema del coach, me gusta más el tema de la programación neurolingüística, yo creo que, chicas, si es que nosotros estamos bien por dentro, si es que nosotras estamos felices, vamos a poder hacer trabajo social, pero si es que no estamos bien por dentro, no somos felices, el hacer bienestar social y trabajo social va a ser bien difícil. Entonces, yo les recomiendo primero eso, nosotras mismas, curar ciertas cosas que tenemos, porque todas tenemos cosas, y para poder hacer una mejor, un mejor trabajo. Bueno, muchas gracias a Loa por esta agencia. Muchas gracias a todas, chicas. Mira, son ya las 10. Son las 10. Así está, y las colegas ahí se han enganchado con sus preguntas, y más bien para finalizarlo, no sé si puedes cerrar un ratito tu pantalla, el PPT, para poder abrir toda la, para tomarnos una foto todas. Ya, ya, a ver. Claro, siérralo la, la, el PPT, para poder ampliar el, las camares de todas. Ay, pero no puedo. Escape, escape, y luego siérralo. ¿Puede? No. No, nada. Ya, ahí está. Ahí, ya. ¿Sí? ¿Salió? No. ¿Sí o no? No, no sé. No, la, está fondo negro. ¿Ves tú, Aloha, todas? Las cámaras de todas. No, 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 no. Hay un fondo negro, ahí tienes que cerrar, eso. Eh, ahí, a ver. Ahí, ahora ciérralo, ciérralo, el PPT. Ya. Y ahora, listo. Ahora sí ves todas las cámaras. Ya. Bueno, agradecerte a Aloha por, por tu tiempo, realmente ha sido muy, muy, gratificante haberte escuchado después de tantos, de tantos años. Hemos hecho trabajo en grupo, las amanecidas. Las amanecidas, los trabajos grupales, todo lo que hacíamos, ¿no? Eh, y bueno, y te felicito, y, y bueno, y todas las colegas te mandan acá, ahí está el chat de las felicitaciones, también, este, para hacer el curso, ¿no? Que ya te había comentado, de repente, más adelante. Entonces, hay mucho que aportar, y, y bueno, y estos, estos miércoles de conversatorio, sirven para ello, para retroalimentarnos, y ir mejorando, comparando su experiencia, con nuestra intervención. Este, bueno, ahora vamos a poner todas, por favor, sus cámaras, voy a tomar una foto. ¿No? No, no se llama, la pongo una toma de foto, sí. A ver, pongan sus cámaras, un ratito. Ya. No se me quería abrir, estoy en curso. Ya, a ver, vamos a, a ver acá. Voy a ampliar acá un poquito. Ya, a ver todas, uno, dos, y, tres. A ver, esperen un ratito, porque hay tres, tres pantallas. ¿Qué dices? ¿No más? A ver, uno, dos, tres, me falta uno. El último ya. A ver, uno, dos, y, tres. Listo, colegas, listo. Muchas gracias, colega, gracias por asistir, cuídense mucho. Muchas gracias a todas. Y ya nos estaré viendo, ya el próximo, el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Con la cámara, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Es bonito.